En el sitio de Cali te va a curar, se está llorando en Italia a la voz. Si a mi no sabe, que el compa lo va a traer, para donar el más grande que te dé. Brasil, decime que se siente, tener en casa tu papá. Brasil, decime que se siente, tener en casa tu papá.